La historia de la vida de un músico es inherentemente cinematográfica. Inevitablemente habrá altibajos y el proceso artístico a menudo es algo emocionante de ver en la pantalla. Se necesita más que una gran banda sonora para hacer una gran película musical, aunque tener canciones fabulosas nunca está de más. Es muy importante que el público se identifique con el músico e invierta en verlo triunfar. La década del 2010 presentó muchas grandes películas sobre la realidad de ser músico. Para esta lista se han considerado músicos reales y ficticios. Aquí están las 10 mejores películas de la década sobre ser músico. Mi nombre es Pedro Gaví el Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. En lugar de contar la historia de Sir Elton John de una manera tradicional, el director Dexter Fletcher eligió hacer una deslumbrante fantasía musical que utiliza las canciones de Elton John para mostrar lo que pasó. La película alcanza todos los ritmos que necesita una gran película biográfica, ya que explora la raíz del amor de Elton por la música y las luchas que enfrentó al ingresar a la industria. Pero en lugar de conformarse con la normalidad, la película usa números musicales elaborados para aclarar sus temas. Lo más impresionante de Rock'n'Man es que combina cada canción temáticamente con un punto clave en la vida de Elton. La secuencia establecida de Crocodile Rock es una mirada emocionante al primer gran concierto de Elton. Tiny Dancer es una tierna balada sobre la soledad y Rocketman es un regreso triunfante de un momento de duda y odio a sí mismo. La coreografía y las imágenes son impresionantes y la película logra cumplir con los requisitos de una película biográfica y musical. La exitosa película biográfica de Gary Gray explora las formas en que los músicos usan su trabajo para lograr un cambio real. Easy E, Dr. Dre y Ice Cube son tocados diariamente por la brutalidad policial y el racismo y utilizan estas experiencias para crear música que habla de su identidad. Lo que Gray hace brillantemente es explorar la amistad entre estos tres hombres a lo largo de los años y cómo las controversias y los conflictos los lograron separar. Las secuencias de conciertos son electrizantes y las reacciones históricas se sienten realmente auténticas. Las tres actuaciones centrales son fuertes, pero Mitchell en particular tiene mucho que hacer cuando Easy E se enfrenta a su trágico destino. La película no hubiera funcionado tan bien como lo hace si no fuera por el afecto genuino entre los personajes e incluso las primeras escenas del grupo jugando mientras graban su primer álbum son importantes para establecer las relaciones. Frank es una película que muestra la búsqueda de la perfección artística que existe fuera de la corriente principal y utiliza sus personajes extraños y sus problemas peculiares para explorar el cumplimiento de la creación de buena música. Frank es el líder misterioso de la banda que usa una cabeza de papel maché en todo momento y sus apariciones inusuales y filosofías extrañas son las que atraen a John, un aspirante a músico que se siente intrigado por la nueva y radical forma de crear canciones de Frank. Frank muestra que no hay un camino claro hacia el éxito y el humor negro del director Lenny Abrahamson le da a la película una ventaja decididamente retorcida. Fassbender ofrece una de las actuaciones más sorprendentes de su carrera y hace un gran trabajo al explorar los graves problemas psicológicos a los que se enfrenta Frank mientras oculta su identidad. The Lonely Island a menudo falsifica las tendencias de la cultura pop y la música y pop star Never Stop Never Stopping es una mirada hilarante y perspicaz a los extremos de la cobertura constante de noticias de las estrellas pop modernas. Con un estilo falso documental, la película sigue a Connor For Real, la estrella emergente de una banda de chicos que se embarca en una ambiciosa carrera en solitario. A veces los cameos de las figuras de la cultura pop y las celebridades pueden ser una distracción, pero con esta película las constantes apariciones de figuras conocidas ayudan a hacer que la sátira de la película sea aún más evidente. La película realmente se destaca por su banda sonora. Las canciones son obviamente versiones exageradas de la música pop moderna, pero la forma inteligente en que satirizan las tendencias de género hacen que la película sea aún más entretenida. Es una película de ritmo incesante con chistes de visión constante, pero el corazón de la historia, que gira en torno a la conexión de Connor con sus antiguos compañeros de banda, nunca se pierde. Juventud es una película única que trata sobre un artista que reflexiona sobre el trabajo de su vida y se pregunta si los sacrificios que hicieron por su música valieron realmente la pena. Michael Caine interpreta a Fred Ballinger, un compositor de música clásica que se queda en un resort en los Alpes suizos mientras está de vacaciones con su mejor amigo y su hija. Después de que un representante de la familia real se acerca a Fred y le pide que actúe en la ceremonia de cumpleaños del príncipe Phillips, el legendario compositor emprende un viaje de autodescubrimiento mientras reflexiona sobre lo que realmente significa el éxito. El director Paolo Sorrentino agrega una cualidad surrealista a la historia, insertando elaboradas secuencias de sueños que le dan a la película un tono único. Si bien a menudo es sombría, también hay momentos de ligereza, particularmente cuando se trata de bromas entre Fred y Mick. Si bien ciertamente no es tradicional, Juve es una representación impactante de las presiones que enfrenta un artista. Love and Mercy tiene una forma interesante de ver la vida de Brian Wilson de The Beach Boys, ya que sigue a un Wilson más joven durante su apogeo en la década de 1960, y un Wilson más viejo que sufre bajo el cuidado de su terapeuta en la década de los 80. Las dos narraciones están entrelazadas para mostrar una imagen completa de Wilson, quien se enfrentó a graves problemas de salud mental a lo largo de su vida. La alegría de la película proviene de ver a Wilson prevalecer y crear música verdaderamente icónica. Dano hace algunos de sus trabajos más fuertes como un joven Wilson, y las escenas en las que concibe la música para el icónico álbum Pet Sounds son fácilmente algunos de los aspectos más destacados de la película. Debido a su estructura no tradicional y sus fascinantes actuaciones, Love and Mercy se destaca entre otras biografías de músicos. La La Land revitalizó el musical cinematográfico al caminar por la fina línea de la nostalgia y la modernización. Hay toneladas de guiños a los musicales clásicos, pero la historia en sí se basa en una relación del siglo XXI entre un pianista luchador y una aspirante a actriz. Las ansiedades a las que se enfrentan ambos personajes se sienten reales y la actuación de Gosling como intérprete nostálgico que anhela la revitalización del jazz ofrece una visión interesante de la vida de un músico. También Chazelle orquestó muchos números musicales brillantes, todos los cuales expanden el mundo de los personajes y ayudan a dar vida a sus miedos y deseos. Es fácil maravillarse con la tremenda proeza técnica que Chazelle ha logrado, pero también es notable que cada número musical ayuda a avanzar en la relación central y a examinar a estos personajes. Sing Street habla del poder que tiene la buena música para inspirar a las personas a mirar más allá de sus circunstancias y tener fe en su futuro. La película cuenta la historia de Cosmo, un niño pobre en Dublín en la década de 1980, que recluta a un grupo de amigos en su estricto internado para unirse a su nueva banda de rock. Si bien la película presenta canciones de Hall & Oates, The Cue, The Jam y Duran Duran para explorar las influencias de Cosmo, evoluciona rápidamente para mostrar cómo estos niños se inspiran para crear sus propias canciones. El resultado es una historia de la mayoría de edad contagiosamente entretenida que celebra una era específica en la música. Hay mucho humor cuando estos niños intentan recrear videos musicales de MTV, pero la película también es muy respetuosa al mostrar cómo este proceso es catártico para estos niños que tienen pocas expectativas para su futuro. Una de las mejores películas para sentirse bien de la década, Sing Street presenta muchas grandes canciones originales, incluyendo Aunque se trata de música de jazz, We Flash cuenta una historia universal sobre la búsqueda de la perfección que se aplica a casi cualquier campo. La película plantea preguntas fascinantes sobre qué sacrificios se hacen en la búsqueda del arte a través de la historia de Andrew Neymar, un talentoso baterista de jazz empujado a sus límites por su implacable instructor, Terence Fletcher, quien hace cualquier cosa para empujar a sus alumnos a alcanzar su máximo potencial. Damien Chazelle es consciente de la competitividad que existe para los estudiantes de jazz, y las inquietudes de Andrew por hacerlo profesionalmente solo se exacerban una vez que Fletcher comienza a enfrentar a sus estudiantes entre sí. Las escenas de actuación son intensas y electrizantes, ya que el público puede maravillarse del talento de Andrew, pero también esperan que tenga éxito y evite la ira de Fletcher. Finalizando con una de las secuencias más intensas de la década, We Flash tiene un final perfecto que la solidifica como un clásico moderno. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo activar las notificaciones. A menudo la vida de un músico es de lucha constante, y ninguna película encarna mejor esto que Inside Llewyn Davis. Llewyn se encuentra con nada más que dificultades, su álbum está bombardeando, no tiene dinero y se ve obligado a ver como sus colegas siguen teniendo éxito. Mientras lucha por pagar sus deudas y se encuentra con una colección de personajes extravagantes, Llewyn se ve atrapado en el ciclo de la decepción mientras observa como se desmoronan su sueño. Como en la mayoría de las películas de los hermanos Coen, Inside Llewyn Davis encuentra humor y verdad en su mundo melancólico, y la extraordinaria actuación de Isaac pone al público del lado de Llewyn mientras busca el significado. Las circunstancias a las que se enfrenta son desgarradoras, y la actuación conmovedora de Isaac hace que las letras de sus canciones sean aún más poderosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!